Librería Católica Gladys, manda 25 años de evangelización para Popayán, Colombia y el mundo. Libros de crecimiento espiritual, Biblias, novenas, artículos e imágenes religiosas, carboncillo litúrgico, incienso, hostias, vino, camisas sacerdotales, tapabocas y mucho más. Estamos en pleno centro histórico de la ciudad, a 100 metros de la iglesia La Ermita, en la nueva dirección, calle Quinta, número 321, teléfono celular 312-761-3778, síganos en Facebook e Instagram, Librería Católica Gladys.